Música Como siempre entre nosotros la prevención es uno de nuestros pilares. En este caso el staff de gimnasia, relajación, armonía con la profesora Claudia Mazzin del Gimnasio Tiempo Libre. Bienvenida Claudia a Entre Nosotros para hacer lo que realmente debemos hacer los seres humanos en relación con el otro. Exactamente. La prevención. ¿Cómo te va Beatriz? Muy bien, muy bien. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí colaborando con la teleaudiencia Entre Nosotros. Habíamos hablado en una oportunidad anterior sobre la gimnasia para adultos, lo recomendable que es que el adulto mayor, el adulto asista a un gimnasio. Y había quedado pendiente la gimnasia para las dolencias de la osteoporosis. Exactamente. ¿Qué acciones se deben realizar o se realizan en el gimnasio para ayudar a que las personas que padecen ese mal puedan asistir con tranquilidad a un gimnasio? Exacto. En principio voy a explicar un poquitito de qué se trata esta enfermedad porque la osteoporosis es una enfermedad. Sí. La osteo viene de huesos, la palabra osteo y porosis justamente poros en los huesos. ¿Por qué se da esto? Se da más que nada en las mujeres que en los varones, pero en la etapa de la menopausia la mujer pierde estrógenos. Y estos estrógenos hacen producir una descalcificación de los huesos. Este proceso no se lo puede detener, pero sí lo podemos enlentecer con la actividad física y haciendo prevención. Nosotros sabemos, como mujeres, que la menopausia no empieza el día que detectamos el corte del ruido menstrual. Exactamente. Sino que son cinco años antes aproximadamente comienza el proceso. Y en este proceso, cinco años antes empezamos a perder estos estrógenos. Obviamente que cuando se acentúa la menopausia, ahí hay una pérdida muy importante de estrógenos. ¿Sí? Claro, porque hay gente que por ahí se resiste al tratamiento de estrógenos por el miedo a hincharse, a sentirse mal. Sin embargo, se puede, perdón por la interrupción, pero los ginecólogos que recomiendan el estrógeno por alguna situación X que ha tenido el paciente, lo primero que le pide es que acompañe ese estrógeno con gimnasia. Exactamente, por el hecho de que de esta manera nosotros podemos detener la liberación del calcio, que se va liberando por un proceso natural de la vida, y fundamentalmente actividad física y actividad física con peso. Con peso estoy diciendo en la sala de musculación. Y si usted hace actividad aeróbica y localizada, agregue peso. Agregue peso en tobilleras, agregue peso en las pesitas. Y eso no será para la persona que nos está escuchando como un temor a uno, yo no voy a poder con el peso, yo no voy a poder sostener una pesa. O sea, ¿no es una concepción desde afuera de no poder? Exactamente, es una concepción y más que nada de las mujeres. La mujer tiene miedo a realizar peso. ¿Pero por qué? Porque hay un tabú, digamos. O sea, es decir, bueno, cargo dos o tres kilos y me voy a ver musculosa como un hombre. Y no, al contrario, estamos haciendo muchas prevenciones. Y aparte, si hay un entrenador que la está entrenando y sabe que en este momento que está pasando por la etapa de la menopausia, va a ayudar a prevenir y entrenar de a poco a esa persona. No el primer día que ingresa al gimnasio le va a dar una pesita de tres kilos. Vamos a empezar con medio kilo, un kilo, dos kilos, kilo y medio, y así sucesivamente. Bueno, si hablamos de aquilaje, a veces levantamos un medio kilo de azúcar, un medio kilo de hierba, paquetes en el supermercado. Exactamente. Y usted me dirá, ¿pero por qué entonces tengo osteopenia, que es la etapa previa a la osteoporosis, si yo alzo un balde, levanto el paquete de hierro? Hago el piso, hago esto, hago lo otro. Exactamente. Lo que pasa es que la prevención está en la cantidad de repeticiones que hacemos. Nosotros movemos el objeto una vez, dos veces, tres veces, bueno. Pero la prevención está en la repetición. De decir, bueno, hago actividad física o hago el entrenamiento de bíceps, por ejemplo, quince veces, tres veces, ¿sí? Claro. Repeticiones. Una rutina. De quince, exactamente, en series de tres. Entonces, esto ayuda a prevenir, ¿sí? O que se siga descalcificando el hueso. A prevenir y a calmar también. Obviamente, en sí la osteoporosis, cuando ya está instalada, duele. Pero si no, es una enfermedad silenciosa. O sea, nosotros, como mujeres, no nos vamos a dar cuenta que estamos descalcificándonos. Excepto que nos hagamos una radiografía, excepto que nos hagamos el examen de los huesos. Que por lo general, si no sentimos nada, no lo hacemos. Exactamente. El médico, generalmente, nos va a dar una densiometría donde es la medición del calcio en los huesos. Entonces, de esta manera, vamos a saber si nuestros huesos están sanos todavía o si empezó el proceso de descalcificación. Por eso es importante que no concurramos al médico cuando aparece la menopausia, sino que un tiempo antes hagamos prevención con el médico y con el profesor de educación física en un gimnasio, que él va a saber cómo entrenar para prevenir y no que se libere en demasía este calcio, que si nosotros hacemos un buen trabajo, realmente podemos llegar en óptimas condiciones a una vejez adulta, digamos. Claro. Lo que pasa es que a veces uno tiene la concepción del calcio, de la leche, del queso, con esto estoy solucionando un problema y no se sabe que hay otras opciones como es la gimnasia para superar dolencias, para prevenir y para ayudar a que tengamos una mejor calidad de vida. Exacto. A mí por ahí me asusta cuando yo veo tanta gente que es sedentaria, que uno dice la palabra sedentaria y por ahí choca con la gente en la recepción. Como que le molesta. Exactamente, porque dice, pero si yo ando todo el día, me muevo todo el día, hago las cosas cotidianas, voy al supermercado, entro, salgo en bicicleta. Pero eso es la vida cotidiana, la rutina, pero usted no se está dedicando una hora por día, tres veces por semana, cuatro, cinco, a su cuerpo. ¿Sí? En forma consciente. Claro. Que es lo que necesita. Entonces por ahí me asusta escuchar que una persona de 45, 50 años, 60, 65 y no, ¿por qué no más? Y está en óptimas condiciones. No hace nada de actividad física. No, yo no voy a caminar porque ya me duelen los tobillos o las rodillas. Es el momento más... Es el momento más importante y crucial para empezar a detener un poco ese avance de la vejez. Y por más que usted me diga, no, pero yo tengo 70 años, ¿qué voy a hacer? Puede hacer. Tome las riendas de su vida y puede hacer cosas por usted. Y sentirse distinto y feliz. Exactamente. Y sentirse mucho mejor. Claro. Y por ahí eso me asusta, que la persona deje que pase su vida y no haga prevención. Y aparte que se puede sentir bien, puede hacer un cambio totalmente radical en su vida. Desde la interioridad emocional. Emocional. Por supuesto, es el cerebro que maneja todas nuestras acciones, pero se cambia de mentalidad. Mirá, yo te voy a decir algo. Se cambia. Nos metemos un poquito en los estudios que cuando yo empiezo la carrera de instructorado en técnicas de aeróbic, que es aparte del profesorado de educación física, nos decían, la actividad física en grupo, en un gimnasio, es muy importante. Casi como una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque la mujer, que es la... Por ejemplo, la mujer es la que más por ahí conlleva los problemas y la que está más afectada por las cosas cotidianas y la que descarga, por así decirlo. Y el gimnasio es algo donde la persona realmente uno ve que por ahí hace de psicólogo, porque la persona se descarga, cuenta, dice, y cuando terminó la actividad física no se dio cuenta y se va espléndida, espléndida. Y uno de los resultados de la actividad en grupo y en gimnasio es esto, la parte psicológica, psicosocial, que por ahí la ama de casa, está todo el día con sus problemas en la casa y se deja avasallar. Diríamos que como rumiando en soledad sus propios problemas. Exacto. Y lo puede... Hay otra cosa, ¿no? Nos estamos yendo un poquito con el tiempo, señor director, pero hay otra cosa. A veces la gente, vos me decís en el grupo, pero a veces la gente le tiene miedo al grupo porque desconozco, porque no sé, yo no estoy preparada, porque no tengo la ropa ideal, porque esto, porque lo otro. Son todas negaciones espurias porque realmente cuando uno se encuentra en un gimnasio con gente como uno, se da cuenta que te podés ir con un short, con una zapatilla como tengas, cada uno hace su propia vida y te recibe con la mejor de las sonrisas. Y aparte la calidez del profesor, que tiene que ver mucho, ¿no? Es fundamental. Fundamental. El acompañamiento del profesor en un gimnasio es el 100% del éxito. Entonces, nosotros vamos a cerrar este momento de diálogo para seguir bien próximamente con los juegos que pueden realizar los adultos, porque próximamente acá en Villa Ocampo va a haber una competencia desde... creo que viene de la provincia, con adultos mayores, en la plaza, en el gimnasio de bomberos, en el gimnasio virgen niña de toda la región. Entonces, le vamos a consultar a la profesora cómo puede darse los juegos si tiene que estar preparado un adulto. Eso en una próxima oportunidad. Por ahora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y éxitos, ¿eh? Gracias. Seguimos ante nosotros.